Esto de la liga, la nueva liga de fútbol amateur se jugó el sábado por la tarde, pero en horas de la mañana, también en cancha del club social y deportivo Coynor, se disputó a partir de las 10 de la mañana la gran final del sub-13 entre el club social y deportivo Coynor, el dueño de casa, y el club atlético Talleres, por supuesto, hablando de las inferiores de la liga cultural de fútbol de la ciudad de Frías. La liga cultural de fútbol de la ciudad de Frías hizo disputar la final, esperada del sub-13 el último sábado 25. Desde las 10 horas, en cancha del club social y deportivo Coynor, se enfrentaron Coynor y el club atlético Talleres. Coynor, el dueño de casa, se consagró campeón del sub-13 al derrotar a los tallarines por la mínima diferencia con gol de Tobías Olivares a los 19 minutos del segundo tiempo. Un primer tiempo muy diputado y parejo a la vez. En el segundo tiempo, ya a partir de los 10 minutos, los cementeros los llevaron contra el arco, pero no acertaban al arco defendido por Leandro Coronel, del club atlético Talleres, lo que sí ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo. Y para ponerle las cifras definitivas, vamos con los jugadores del campeón. Santiago Maestro, Samuel Villavicencio, Julián Serrán, Roque Ceballes, Martín Tolosa, Maximiliano Díaz, Tobías Olivares, Lautaro Herrera, Carlos Ibáñez, Jorge Sotelo, Jonathan Ledesma, Tiago Aparicio, Santiago Sandoval, Omar Pérez, Maximiliano Tapia, bajo la dirección técnica de Alfredo Torosa, el campeón del club social y deportivo Coynor. Talleres tenía en sus filas a Leandro Coronel, Néstor Rivero, Cristian Lobo, Franco Sánchez, Facundo Torres, Pablo Pinela, Antonio Ledesma, Axel Muczi, Ismael Coronel, José Ledesma, Mateo Jerez, Santiago Escobedo, Sergio Sánchez, Santiago Noriega, bajo la dirección técnica de Federico Contreras. Este partido fue el árbitro, Sergio García, quien tuvo un muy buen desempeño. Finalizado el partido, se hizo entrega de premios no tan solo a la Sub-13, sino también a la Sub-15, que ya había finalizado el mes pasado. Felicitaciones entonces a los campeones y a todos los equipos que han participado de este torneo de las divisiones inferiores en el Sub-13 y el Sub-15 de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!